Muchas gracias, aquí presentando el nuevo material discográfico. Bueno, yo tengo entendido que tú fuiste maestro en México, ¿verdad? Efectivamente. Pero siempre te ha gustado mucho lo de los gorgoritos, ¿no? Sí, definitivamente sí. Ya tengo, pues, como tú lo recuerdas, tenemos algunos años por ahí batallando, tocando puertas y todo esto. Y pues afortunadamente, gracias a Canal 21 que nos da la oportunidad, es la primera estación de televisión en la que me presento con este material discográfico. Bueno, le vamos a tener que dar la patadita, así que váyanse preparando, porque si es la primera, aquí le damos su patadita para que le vaya bien, ¿sí? ¿Listo? Listo. ¿Listo? O bueno, volteate, porque aquí te va con tacón y todo. Gracias, gracias. Es la patada de la buena suerte, ojalá de verdad que te vaya muy bien. Sabemos y te conocemos durante muchos años, que tú cantas muy bonito, mucha suerte. Bueno, muchas gracias, quiero agradecerte por esas bonitas palabras, gracias a Canal 21, gracias a todos y sobre todo al público, y espero pues que este disco lo apoyen así bien bonito. Eso me parece muy bien, bueno, con él nos despedimos, le decimos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo te dejo este micrófono y tú a cantar se ha dicho. A cantar se ha dicho. Con permiso. Gracias, buenos días. Bye, bye. Aguililla, Michoacán, otra vez triste te mira. A muerto Félix Cornejo, muy triste fue su partida, también Amador Patiño, los dos perdieron la vida. A muerto Félix Cornejo, muy triste fue su partida, siempre cargaban su gente, no se dejaban llegar, pero alguien de su confianza a los dos fue a traicionar. Una suburbán del año era en la que ellos viajaban, salieron desde Morelia un martes por la mañana, a México llegarían, había una buena tratada. Miércoles 13 de julio, 94 al pasar, cuando salían de su hotel, los fueron a revisar, se rindieron sin saber, que los iban a matar. Y un saludo para mis compas, Miguel Ángel, Leomar López y puro Michoacán, señores. Patiño tenía un balazo directamente en la sien. Les dieron a quemarropa, lo mismo que a su chofer, pero a don Félix Cornejo, ahí se ensañaron con él. Félix fue un hombre valiente, Patiño era por igual. Con su escuadra bien fajada, nos daba gusto mirar, la forma en que ellos murieron, nunca se nos va a olvidar. El 29 de julio, su santo iba a festejar, por envidias de cobardes que lo mandaron matar, en vez de hacer una fiesta, se tuvieron que rezar. Adiós su linda aguililla, ya no lo esperas pasar, cuando con esos norteños, sus calles sole alegrar, por una mujer bonita, su canción tan especial.